Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes, bienvenidos a mi canal una vez más para los que no me conocen Yo soy Queen y estoy super contenta, super feliz y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes Trayéndoles un nuevo videito hecho con mucho pero mucho amor y muchísimo cariño Yo como siempre desde Colombia les quiero mandar muchos besitos, muchos chupos, muchos abrazos También les quiero desear un día super rico, lleno de muchos éxitos y muchísimas bendiciones Si eres nuevo aquí en mi canal pues quiero invitarte a que te suscribas a este humilde canal Y que formes parte de esta hermosa familia Solo tienes que picarle a ese pequeño botoncito rojo y suscribirte Y recuerda también activar la campanita de notificaciones para que así cuando suba nuevo videito pues te llegue la notificación Y bueno mis amores como ustedes pueden ver pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Seco Online Hoy les traigo un videito muy especial, este video me lo han pedido muchísimo y pues mis amores hoy decidí hacerlo Pero antes de iniciar con este video pues quiero informarles que yo manejo para Seco Online el visor de Firestore Y pues la verdad no tengo mucho, o sea no soy como muy experta en este visor Así que les voy a enseñar un poquito de lo que me han enseñado a mí porque la verdad no soy experta Lo poco que he aprendido pues me lo han enseñado algunas personas muy especiales y que también tienen canal de YouTube Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el link de dos canales que me enseñaron muchísimo sobre este visor Así que voy a responder algunas preguntitas que me han hecho Y pues una de esas preguntitas que me han hecho mucho pero mucho 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 Es esa preguntita de que como hago para que mi visor se vea en color rosa Bueno mis amores es que ustedes saben que yo amo muchísimo el color rosa, amo lo kawaii, me gusta muchísimo Y pues si mis amores acá en Seco Online pues mi visor es de color rosa Y pues también quiero enseñarles como se puede cambiar el skin o el color de Firestore para Seco Online Entonces mis amores vamos a enseñarles pasito a pasito así que quiero que me pongan muchísima atención Bueno mis amores pues aquí ya estamos en el visor de Firestore Este es el visor para Seco Online Acá ustedes están viendo pues lo que es la página principal cuando vamos a ingresar pues a Seco Online Acá les va a aparecer pues este pequeño tablerito con algunas opciones Pero hoy vamos a hablar de lo que es el skin Así que vamos a ir acá donde dice yo Luego vamos a bajar donde dice preferencias Y luego vamos aquí a ver que pues se nos abre esta pequeña ventana Les va a aparecer aquí general, chat, colores, gráficos y todo esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla Nosotros vamos a bajar hasta donde dice skin Vamos a ver por aquí, por aquí y listo acá está skin Y pues ustedes le van a dar click y luego se les va a abrir aquí esta pequeña ventanita Ustedes tienen que solo colocar lo que yo estoy dejando aquí en la pantalla Y aquí abajito mis amores ojo porque esta es la parte importante para los que quieren cambiar el color Aquí les va a aparecer esta pequeña ventanita Se les va a abrir aquí estos pequeños colores Acá como ustedes pueden ver pues yo tengo elegido el color rosa pues porque es el que me gusta Y pues es así súper sencillo Ustedes acá pueden elegir el color Aquí no tienen que moverle absolutamente nada Solo dejan marcado el de la opción de la mitad Le dan aceptar y listo mis amores Cuando ustedes ingresen a second light pues ya les va a aparecer el visor en el color que ustedes elijan Yo en este caso pues elegí el color rosa que es el que uso siempre porque me gusta muchísimo Y pues espero que a ustedes les haya servido muchísimo Bueno otro truquito que les quiero enseñar porque muchos me dicen Que queen como haces para que bajes un poquito el lat para que no tengas tanto lat Pues mis amores la clave está aquí en los gráficos Ustedes pueden bajarlo o tenerlo en modo bajo o en la mitad como ustedes quieran Solo tienen que configurarlo allí y ya está Yo lo tengo en modo alto Hay algunos que lo tienen en súper alto Pero yo lo dejo más o menos como en este Como ustedes lo están viendo en la pantalla También les quiero aconsejar que siempre estén limpiando su caché Siempre estén limpiando el caché de firestore de su second light Porque esto pues también cuando se llena muchísimo pues hace que second light sea muchísimo lento Entonces les aconsejo que estén limpiando siempre el caché de su firestore Yo lo hago casi cada tres días lo estoy limpiando Porque la verdad es cuando está súper full se me genera muchísimo lat Entonces eso sería como los pasitos mis amores También me han estado preguntando que si en second light hay alguna forma donde podamos ocultarnos Que estemos ocultos conectados pero ocultos sin que nadie pues nos pueda ver si estamos o no estamos en línea Y pues mis amores estuve averiguando Yo no lo sabía mis amores pero así que estuve preguntando porque ni siquiera yo lo sabía Y pues un amigo de second light me comentó pues que si había una forma Así que les voy a explicar esto muy parecido a lo de imbu En imbu nos ponemos en no molestar y pues nadie nos va a ver en línea Y pues vamos a estar ahí conectados pero ocultos Entonces aquí en second light les quiero enseñar cuál es la manera que existe para poder ocultarnos estando en línea Así que voy a enseñarles pasito a pasito Y pues espero que ustedes me entiendan un poquito Bueno mis amores pues ustedes lo que tienen es que hacer Irsen aquí a la ventanita donde están sus amigos Así como yo les estoy enseñando aquí Aquí en la pantalla pues ustedes están viendo la cantidad de amigos que yo tengo En este caso pues tengo 83 amigos agregados Tengo muy pocos mi hermosa familia Y tengo por el momento 10 conectados Si son muy poquitos mis amores es que la verdad yo me conecto bien poco a second light pues a conocer personas Casi siempre estoy explorando o visitando tiendas Ustedes ya me conocen o estoy por ahí en mi casita o con mi familia Y bueno mis amores pues acá ustedes van a elegir por ejemplo Yo en este caso he elegido a mi hermosa Juz Ustedes la están viendo Ella también es youtuber de second light Y pues acá ustedes van a encontrar estos pequeños logotipos Cada logotipo tiene un significado Tiene por ejemplo este que es el mundito Que si nosotros le vamos a dar click al mundito Pues yo le voy a permitir a que Juz me busque Me ubique dentro de second light Este donde yo esté Ella me va a poder ubicar También podemos pedirle que ella pues nos dé permiso de editar Y también podemos darle permiso para que ella pueda editar de nosotros O sea darle un permiso a ella para que ella pueda editar por ejemplo en mi casa o cosas así Y pues mis amores acá el ojito que ustedes están viendo Que es como una formita de ojito Pues ustedes si le dan click y se les pone en color blanco Pues ustedes van a permitir que ella pues ya no te pueda ver en línea O sea si le damos click al ojito y se nos pone en color blanco Pues Juz ya no va a poder verme a mi en línea Bueno mi hermosa familia Yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando Cómo saber si alguien está utilizando este método en contra de nosotros Pues es muy sencillo mis amores Es muy fácil reconocer si alguien se está ocultando de nosotros Pues mis amores ustedes van al perfil de cualquier persona Y ustedes le van a dar click a su perfil Así como ven les va a aparecer si está desconectada Pues les va a aparecer este pequeño letrero que dice desconectado Y si está en línea pues les va a aparecer conectado En este caso pues las personas cuando hacen este truquito Pues sus perfiles les va a aparecer en blanco O sea nunca les va a salir el letrerito de conectado o desconectado Les va a aparecer en blanco En este caso como en el perfil de mi hermosa Juz Pues si mis amores Juz utilizó este método en contra de mí Así que no sé ni por qué ni nada mis amores No tengo ni idea Yo si se me hacía súper raro Porque yo me conectaba mucho 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 Antes si me la pasaba muchísimo aquí en Second Life Y pues yo siempre decía por qué Juz nunca está en línea O sea nunca veo a Juz en línea Y pues ya sabemos por qué mis amores Aunque yo no sé por qué ella me tiene así No sé por qué utilizó este método en contra de mí Yo realmente con ella he platicado como dos veces dentro de Second Life Así que no tengo ni idea mis amores Solo no quiero armar controversia ni nada Mis amores solo les estoy explicando lo que es este método Porque ustedes mucho me lo han preguntado Que cómo hacen para ocultarse Y pues mis amores si ustedes quieren estar ocultos de alguna persona Pues simplemente tienen que darle al ojito Que ahorita les enseñé Y pues ya esta persona nunca te va a ver en línea Nunca vas a ver si estás conectado Si estás desconectado Y pues bueno mis amores quizás a mi hermosa Juz Pues le gusta utilizar este método Pues porque ella siempre está ocupadita pues creando Siempre está con sus cosas Y pues es muy entendible que a veces pues estamos en nuestras cosas Y no queremos que nos interrumpan Así que mis amores no quiero que ustedes armen una controversia Por favor a mi hermosa Juz le mando un beso super gigante Un abrazo Ella sabe que la quiero muchísimo Y pues espero que me quite este truquito Que no lo use conmigo Aunque yo de verdad soy de muy poco hablar con las personas en Second Life La verdad soy de muy poco hablar Siempre estoy en mis cosas con mi familia Siempre estoy explorando por ahí Buscando tienditas de compras Y bueno ustedes entenderán Y pues bueno mis amores por favor No armen una controversia Y espero que este video les sirva muchísimo A todas esas personas que me están siempre haciendo esta clase de preguntas Y pues nada mis amores este ha sido mi video por el día de hoy Recuerden que yo los amo mucho 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 Y que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video Bye bye Mua Mua